¡Hola! ¡Buenas! ¡Aquielerror! Estamos en LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza. Como vimos en el anterior capítulo, habían capturado Pau Dameron. Y pues estamos aquí, nos están escoltando hacia algún lado. Ahí puedo cambiar a FN... Ah, vale, ese es Finn. Y podemos llamar a Lanzadera. What? ¿Segmentos? ¿Cómo? Ah, esto es nuevo. ¿Y ahora qué? Ah, vale, viene a Lanzadera y nos lleva. Vale, tío. Ven, Pau. Vamos al transporte. Pau. Transporte, loco. Conte una historia así, por favor. Se lo llevan. ¡Han capturado a Pau! Recordemos que BB-8 se ha llevado los códigos. Súper epic. Capítulo 2. Huida del Finalizer. Vale. Durante una misión en Jakku, para recuperar dados esenciales para la resistencia, Pau Dameron es capturado por la Primera Orden, cual no se detendrá, la cual no se detendrá, ante nada para evitar que la resistencia encuentre a Luke Skywalker. Me gusta. Me gusta la idea. Mientras BB-8 huye con los datos ocultos en su interior, Pau es trasladado al Destructor Estelar de Ren. Kylo Ren. Donde su destino parece estar residido. Bueno, que se lo van a agargar. En teoría, y básicamente si el capítulo se llama Huida, pues hay que huir, no hay más. Ahora es cuando se nos une Finn y nos ayuda a escaparse. No recuerdo mal de la historia, que mi cabeza es bastante olvidadiza. Pero bueno, veremos a ver dónde llegamos, tío. Tarda mucho. Demasiado, me pongo nervioso. ¿Quién vuela? Ah, el señor mayor. Mirad, con cosquillas. ¡Oh, unos cedas! Mira el capitán. Muy bien. Se va. Skylo Ren. Míralo. Quieto. ¿Qué era que? Muy bien. Sí, supongo. ¡Míralo! ¿Por qué me ayudas? Es lo correcto. Es lo correcto. Una lavadora. ¿Necesitas un piloto? ¿Necesito un piloto? Sí. Vale. Tranquilo, tranquilo. Ya lo hago. Me lo decía a mí. Eh, tío. Solo rebaladizo. Tiene que mantener la calma. Sí. Paso uno. Llegará el cazatay. Paso dos. Que no nos destruyen en el intento. Vale. Espera, ¿qué es esto? ¿Qué es? No necesita alguien. Joder, que resbala mucho, tío. A ver. Vamos a calmar, ¿no? Eso puede romper. Sí, bueno. Podemos conseguir algo de dinero. ¡A liarla! Ese soldado de asalto dejó disuelto a su prisionero, ¿no? Vamos a... Vamos a coger a las soldadas. Pasado, tío. A fin. Porque si no... Mal vamos. Vámonos. Vamos a conseguir el máximo que podamos. Pese a que... No veo nada. Los bloques móviles se pueden mover... Vale. Uno de cuatro. Vale, vámonos. Se pueden mover así, entiéndose. ¿Y ahora? No, tú quédate aquí. ¿Este tío le he liado, parda? Le he liado, creo, ¿eh? No, ¿cómo hago esto, tío? Ah, vale. Hostia, qué tonto soy. Digo, soy muy tonto. Vale, aquí se necesitan dos personas. Ah, va a tomar viento. Un puentecito, bueno. Vale. Vale, de aquí se le empiezas, puede ser. O me lo parece a mí. Sí, míralas, míralas. ¿Es una plataforma? Sí, aunque quizá puede ser otra cosa. No. Vale, ¿esto qué significa? Son los droids de protocolo como pueden usar estos terminales. ¿Y cómo conseguimos droids de protocolo? A ver, ¿esto? No, hace que no. Vale, aquí hay un gancho. Tú. Pou. A ver, debería haber un gancho, ¿no? No. Ah, vale, este es el que tiene el gancho. Vale, tirémoslo. No es porque Pou está como encerrado, ¿no? Vale, esto lo tiramos aquí, ¿para qué? Ah, vale. ¡Hop! ¡Tivat! ¡Mira, ahora hay un droide! Sí, señor. Vale, con esto nuestro compañero ya puede pasar. Solo pero todo. No vaya a ser que nos dejemos algo. ¿Y esto? Ah, un despertador, joder. Te va a costumpliarlo, ¿eh? ¡Míralo! Es como un C-3PO rojo. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? R-3PO. What? Vale, ¿esto puedo construir algo? No. ¡Míralo! ¡Míralo! R-3PO. Tremendísimo. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Venga, va. Dile que se dé prisa y cargue el Speeder. ¿Y cómo hago esto? Ah, va por secuencia, vale. Primero flechita. Luego esto. Vale. ¡Qué guapo! No es mecánicas. Este soldado de asalto quiere que cargues ese Speeder. Vale. ¡Cargadlo! Pero es una orden. Listo. Debo informarle de que la unidad impulsora... Está averiada, por lo que cargarla podría tener consecuencias. Por lo que cargarla podría tener consecuencias imprevistas. Da igual. ¡Queremos huir! ¿No te ha quedado claro? ¡Hostia! Tomar viento. Ahora ya se han enterado de que nos queremos ir, ¿no? Ya. ¡Hostia! ¡Y ese ará, qué loco! Vale, primero construimos esto, que no sé para qué. ¡Dalo! ¡Nos colamos! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo que ya está? ¡Has caído, loco! ¿Y eso qué es? ¿Por qué hay robots, tío? Vale, no entiendo bien bien qué tengo que hacer. A ver, ¿así? ¡No! Vale. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, loco? ¿Diparará? ¡Toma! Es un generador, vale. Toma, ya se ha abierto, loco. Vale, vamos a romper esto. Construyámoslo ahí. Estupendo. Vamos a arriba. Vamos a ir. A la sala de control. Voy a pillar a Finn, que tiene un pedazo de... ...de arma bastante épica. Acaba de sonar mal, pero bueno. ¡Vamos! Hay una derecha en la sala de control. ¡Listos para atacar! ¡Detenedlos! Hay que desbloquear el caza. No tengo los códigos de acceso. Vale, tío. Pues no sé. Pregúntalos por ahí. Digo, oye, los códigos de acceso, loco. ¿Esto qué es? Vale. No sé bien qué tienes que hacer. Parece que si me tienes que poner el blanco, ¿o qué? ¡Esto es un trooper! ¡Esto es un trooper! Muy bien, vámonos. Vale, tenemos desbloqueado el caza. ¿Podremos huir? Creo que no. Hay un montacargas detrás. ¡Vamos! Vale, vamos para allá. ¡Uh, qué vienen! Vale, ¿ya está? ¿Sí? ¿Podemos huir? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pow! ¡Pow! ¡Dámenos! ¡Pow! 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 ¡Hasta que vienen! ¡Vienen refuerzos malignos! ¡Qué vienen! Vale, eso va a ser un poco complicado de matar. ¡Uuuh! 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 ¿Cómo lo podemos hacer? Vale. Joder, me matan, tío. Vale, se ha petado para nada. Vale, me falta el de la matralladora, tío. Vale, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Cubriéndonos ahora, cúbrete. Dale, tío. Vale, nos quedan pocos. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Uuuh! ¡Uuh, lulu, ¿esta? ¡Qué bueno! Vale, ahora qué. ¿Cómo? Vale, supongo que hay que... Los personajes con Garfios... ¡Tibat! Vale, le quitamos la cobertura y podremos matarlo, ¿no? Entiendo. Vale, vale, primero estos. Vale, nos queda... Tres soldados. Vale, quiero petar eso. Y si no es marcador automático, no va. Vale, siguen quedando soldados imperiales de los huevos, tío. Vale, queda uno, 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 uno. Vale, ha muerto. Vale, ya está. Ya está, todo petado, tío. Todo petado. ¿Llegamos a caza? ¡No, Kishisu! Vale, no me está gustando nada, tío. ¿Cómo matamos a esto? Gracias. Ahora podré escanearlo desde cerca. ¿Cómo escanearlo? Ah, vale, es verdad. Que podíamos sacar el punto débil. Entiendo. Hay que sacar a Pou. Vámonos. No, tira, tira, tira. Y era así, entonces... Mirábamos el punto débil, ¿no? Ahí, ahí. Vale, ahí está. En un lateral. Vale, 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 vale. Queda poco. Entiendo que hay que ir al otro lado. Sí, hay que ir aquí, escanearlo otra vez. A ver, está aquí. Ahí está el punto débil. L2, tío. Vamos a matar a este. Está ahí molestando, tío. Fuera de aquí. Vamos. Bras izquierdo. Vale, estupendo. ¿Y ahora qué? A tomar por culo, tío. Espero que seas buen piloto. Pues sí, tío. Sabemos de este hangar. Lo comprobarás. Soy el amo. Soy el rey. I'm the king. No, por aquí no es. ¿Dónde es, tío? Pues sí. Vámonos. Hostia, que nos disparan. Nos disparan, loco. Sería buen momento para disparar. Hay que destruir la sala de control. Así no podrán enviar cazas a perseguir. Vale, vale, vale. Pero tranquilitos, ¿eh? Que lo intento, tío, pero no veo. Lo intento, tío. Vale, vale, gira, gira, gira. Hostia, qué guapo, ¿no? Se ralentiza y todo la máquina. ¿Por qué? Vale, queda un poco, ¿eh? Queda algo. Hostia. Vale, 93%. Ya está, ya está, ya está. Lo tenemos, ¿eh? ¡Lo tenemos! Tío, le he dado. Le estoy dando. Vale, ya está. 100%. ¡Vámonos! Hombre, menos mal. Menos mal. Ahora vendrá y se cabreará Kylo Ren. ¡Hostio! ¿No nos dejan salir o qué? Creo que irás de los cañones que podamos o no llegaremos muy lejos. Vale, Pou. Hostia. Dos de frente. ¿Has visto eso? ¿Eso? Oye, ¿cómo te llamas? FN 2187. FN, ¿qué? Es el nombre que me dieron. Vale, Finn. Pues no pienso usarlo. Con crefene, ¿eh? Finn. Te voy a llamar Finn. ¿Te parece? Joder, no llego, ¿eh? Sí. Finn. Me gusta. Me gusta. Yo soy Pou. Pou Dameron. Es un placer, Pou. ¡Uh! Encantado de conocerte. He petado, ¿eh? Hay más cartas, Ty. Está bien. Ya los veo. Vale. Y ahora giramos. Giramos, giramos, giramos. Giramos. ¿Dónde están, tío? Hostia, es que va todo al revés. Vale. Sí es de 30. Vale, vale. Podemos. Podemos hacerlo, tío. Joder, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Tío, si la peste. O algo. Vale. Queda uno. ¿Dónde están? ¿Ya está? Eh, ahí dentro había algo. ¡Eh! ¿Qué es eso, loco? Hostia, el mega cañonaco, ¿no? Vale. Y ahí tengo que coger los torpedos. Espera. Queremos el mecuentro. Vale, ¿dónde están los generadores? Esto es súper guay. Después de recoger, pulsa cuadrado cuando el blanco esté fijado y en un punto débil. Lo intento, pero yo no veo nada. ¡No! Era así. Tengo que girar. Es que no veo bien, tío. Vale. Vale. Tenías razón sobre los torpedos. Vale, torpedos. Me falta otro torpedito que están... Venga, va a regeneraros, tío. Vale, ¿todos tienen torpedos o qué? Vale, tenemos torpedos. Por eso sale en rosa. Ahora hay que acercarse un poco, tío. ¡Le he dado! Joder, me cuesta, ¿eh? ¡Uf! ¡Uh! He petado, claro. Era obvio. Toma. Ahí están los torpedos. Vale, tío. Tranquilo. ¡Cálmate! Vale, me cuesta un generador. Queda el cañón principal. Pero necesito torpedos. Y los torpedos... ¡Toma! Ya te dan uno. ¡Ja, ja! ¿Por qué? Vale, tío. ¡Hostia! Sí, necesitamos ese droide, tío. No te has enterado, Phil. ¡Huye! ¡Tío! ¡Tío! ¡Dale, estamos liando! ¡Huír! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Uh! Estamos en ello, estamos en ello. ¡Huír! ¡Dios! Vale, 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 vale. ¡Se está aproximando! ¡Ay, ay! ¡Lo tenemos encima! ¡Prepárate! Me dio. Sí. Me ha dado, tío. Y caemos a Jakku. Míralos. La trayectoria de impacto acaba en el yermo de Coazón. Yermo de Coazón. Un pelotón a la zona del impacto. ¡Pojo! 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 Ha muerto. ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Ah, la chaqueta es verdad! ¡La chaqueta de Po! ¡Ja, ja! Me ha tomado por culo. Nos quedamos con Finn. ¡Mírala, esa rey! ¡Mírala! Se llevan un droide. Lo han capturado, tío. ¡Míralo! ¡Qué guapo, tío! Me está gustando muchísimo. ¡Qué guapo! ¡Está tremendo, tío! Tío, con el skate y todo. A liarla. ¡Vamos! Tío, que están atacando a BB-8. Vale, aquí me indican lo que puedo romper, lo que no. ¡Uuuh! Y se ataqué, loco. Vale, aquí puedo construir cosas. ¿Por ejemplo esto? ¿Una zanahoria? Sí, parece que sí. ¡Me mola! Está muy mal hecho. Habrá que atravesar los restos de ese destructor estelar. Eso de arriba debe de ser la apertura de la escotilla. Apertura de la escotilla. Si más te vale. Eres el causante de que esté metida en este lío. Claro, tío. Eres un liante, colega. ¿Esto se puede romper? No parece. Vamos a romperlo todo. Este es rey para el que no sepa la película. ¿Y esto? Me voy a construir un cochete. ¿De qué me sirve? Hostia, da dinero, pero ya está. Este puede escalar, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Algo estamos buscando? Vale, eso se puede romper. Ahora sé buena y no me tires. ¡Qué bueno! Es un Lugavist. Suele ser dócil, pero no conviene estar cerca cuando ataca. Vale, aquí hay lo de B8. Derecha, 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 izquierda. Vale. ¿Esa música? Hostia, hemos sobrecargado esa bola rara. ¿Para qué? Hay una fiesta acá, tío. B8 la caldía, colega. Parar de ver en fiestas, tío, sin invitarme. Venga, ya está. Perfecto. ¡Hostia! ¡Parkour! Vale, hay una abajo, pero me da igual. Ah, vale, toda energía abajo. Vamos, vamos a poner un poquito de energía a la puerta. Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Lo pillo. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Ah, vale. ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Súper épico! ¡Vámonos! Tengo luz y todo. Vale, aquí necesito poder, es raro. Hostia, pues el nivel es larguillo, ¿eh? Vale, ¿pero dónde puedo subir? A ver. Vale, por aquí. ¿Eso es lo que es? ¡Son pajarotes! ¡Ah, por culo pesado! Vale, B8... ¿Por qué no está aquí conmigo? Nunca lo sabremos. ¿Qué construyo? ¿Qué construyo? Va, energía. Vale, ¿esto qué es? ¿Un gancho? No sé qué es, tío. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Parkour! Cuidado, cuidado que la lías. Hostia, hostia, que me caigo, claro. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Ahora esto lo tengo que tirar para abajo para que pueda venir BB-8. Puede ser. Vale, costumbre. No voy a necesitar tu ayuda otra vez, ¿vale? Súbete y usa esto. Vale. Lo intento, chavalota. ¡Vamos, ruina, ruina! Vale, vale, investiguemos con BB-8. ¿Esto qué es? No, porque hay malos, tío. Vale, voy a saltar entre muros. Ah, esto es Rey. Muérete ya. Vale, entonces hay que subir a Rey aquí. No sé ni bien cómo. Bueno, a ver. ¡Astro mecánico! Vale, esto es el tema del hackeo. Facilillo, bastante, facilillo, ya está. Venga, Rey, ya puedes venir. Oh, perfectísimo. ¡Tarán! Hola, BB-8. Te amo. ¿Esto qué es? Necesito a Luke. Casi todo necesita Luke, ¿eh? Los tidos los han saqueado a fondo. Tidos. No tardaré. No te preocupes. Me conozco estas naves como la palma de mi mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No salto bien? Ah, vale, ahora. Volveré, volveré. ¡Parkour! Como mola, tío. Me está gustando mucho el diseño de los niveles, tío. No es como antes, que era como todo muy plano. Ahora se siente bastante vivo todo. Vale, aquí se puede construir algo. Pero no sé qué es. Vale, es una plataforma. No puedo usarlo hasta que no suba el chiquitín. Vale, entonces hay que construir otra cosa, supongo, sí. ¿Esto qué es? ¡He muerto! No. Vale, ahí no sé. Es que todos son plataformas. Encontraré el modo de hacerte subir. ¿Cómo? Vale. A ver si puedo subir ese cazatai. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Pero es que hay demasiadas posibilidades como para encontrarlas todas, tío. ¡Uf! Vale, BB-8. ¡Vuelve! ¡Vamos! Vale. Ahora hay que construir esto. Y cuando vengan las piezas amadas y venidas. Hay que hacerles... ¡Gira, gira, gira, gira y rota! Pero hay como dos plataformas, ¿no? Este es lanzamiento hacia... ¿Qué coño es esto? Ah, un minikit. Guau, cuidado. Me da igual, ¿eh? En verdad, me da igual. Porque sé que no lo voy a sacar todo. Pero sí que hay gente muy competista que le gustará. ¡Rota, rota, rota! ¡Abre! Gracias. A partir de aquí estará todo despejado. Olé, tío. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Tremendo! Se ha encontrado a BB-8 y se lo lleva para casa Porque le mola, porque es una pelotica Mírala, ese rey ¿Dónde ha salido? Pues como yo No te acerques a los campos nubes Te tragará la arena No me quiero ir, quiero estar contigo El pueblo está por ahí Muy bien Tranquilita, eh Vive ahí, todo sola, todo abandonado Cuida del finalizer Juego de libros bloqueado, ladrillo dorado desbloqueado Dinerito para el nene Es el 17%, tenemos nada más Vale, Kazatai de las fuerzas especiales, Kazatai, Microfighter Algunos vehículos ¿Qué más? FN 2167 Poutameron Rey Chatarrera Suboficial Mayor Unamo Ingeniero de la Flota de la Primera Orden Oficial Sumitsu Suboficial Seinison Técnico Man de TAT Piloto Kazatai R3PO Me mola bastante, tío R5 J2 What? Cuida del finalizer Nuevo nivel descubierto El retorno de Lord Santeca Vale, pues nada Ahora estamos en Jakku Pero lo vamos a dejar por aquí Ha sido un nivel muy guapo, tío No sé, me ha gustado mucho el diseño Y que Rey haga parkour Parkour Eso es de The Office Me ha molado muchísimo Nada más Bueno, vamos a ver un poco qué pasa El asentamiento principal está cerca El asentamiento principal está cerca Vale, tío Tranquila, eh Cómo lo petas, Rey Bueno, pues nos hemos dejado atrás A Poutameron Ahora estamos con Rey Llevamos a BB-8 también Y seguramente aparezca Pou Fin Nada más Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego